Con quien te fuiste amor Con quien te fuiste Con quien soñaste Mi más grande ilusión Sabías que mi amor por ti Era toda mi vida Y hoy que te he sido Dios sabrá por qué Vuelve y ama otra vez A tu manera Y olvida de tu fracaso Vuelve conmigo Piensa que junto a mí Te verás querida Piensa y ama otra vez Vuelve conmigo Piensa que junto a mí Te verás querida Piensa y ama otra vez Vuelve conmigo Vuelve y ama otra vez A tu manera Y olvida de tu fracaso Vuelve conmigo Piensa que junto a mí Te verás querida Piensa y ama otra vez Vuelve conmigo Piensa que junto a mí Te verás querida Piensa y ama otra vez Piensa y ama otra vez Vuelve conmigo Piensa y ama otra vez